Cuando se marcha de casa, no le pregunto dónde va Y en mis tinieblas me quedo sola con mi soledad Y cuando siento la llave rayando el frío del día Ahora me quedo entero entre despierta y doble día No sé lo que hacer, no sé lo que hacer Que me duelen la cara de los huesos de tanto Las dudas que pasó Dios no se las viera Ni al más enemigo de mi enemigo Pa' que no sufriera ¿Dónde estará ahora? ¿Qué será de él? ¿Por qué calles ir hablando solo después de beber? Y me ven en mi vida la una y las dos Y me voy grabando igual que puñales Las dos malas siglas que tienes de dos Hubo un querer en su vida Que le pongo contrecido Pero él está todavía Dentro de su corazón Por eso siga bebiendo Para ocultar su condena Mejor es callar Mejor es callar que no creía que Dios ni por eso me enteró, ¿verdad? Las lucas que pasó Dios no se las vio, ni almas en el nido de mi enemigo. Pa' que Dios sufriera, ¿dónde estará ahora? ¿Qué será de él? ¿Por qué nadie irá hablando solo después de beber? Y me ganan envidia la una y las dos. Y me voy grabando, igual que puñales, las dos malas sillas. Las dos malas sillas que tiene el reloj. ¡Gracias!